Y para terminar vamos a hacer este triángulo de asterisco Para ello vamos a usar el bucle de la hora que hagamos hacer Voy a aprovechar el código entero Vale, tengo el doble bucle Y ahora lo único que tengo que hacer para que funcione es lo siguiente Creo que llega hasta 5 ¿Vale? Y ahora este bucle lo que hace es llegar desde 1 hasta el I Que es el bucle anterior De forma que este bucle dentro va a llegar la primera ocasión de 1 a 1 Luego de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4 y de 1 a 5 Y aquí lo que tengo que hacer es imprimir un asterisco simplemente Y el salto de línea, imprimirlo fuera del primer bucle A ver cómo se ve Y aquí A ver cómo se ve Falta que no es comida Perfecto Ahí ya está